Yo soy loco cuando lo muevo así, tú encima de mí Dale, ponte pa' mí, que te quiero sentir Sabes que me muero por ti y que tú te mueres por mí Así que no hay más na' que decir Yo soy loco cuando lo muevo así, tú encima de mí Dale, ponte pa' mí, que te quiero sentir Sabes que me muero por ti y que tú te mueres por mí Así que no hay más na' que decir Cuando te vi bailando, me quedé maquinando Después de estar tomando, sí terminamos dando Cuando te vi bailando, me quedé maquinando Después de estar tomando, sí terminamos dando Yo sé que tú quieres, tus ojos dicen que me quieres Y a lo que rico me lo mueve, monta conmigo en la Mercedes Si me voy, regreso breve, esos de mi el cole a jueves Porque el fin de semana tú eres pa' mí Yeah, yeah Es que tú eres mi bebé Yeah, yeah Hoy echamos como tres Ay, qué rico lo mueve Nunca nueve, tú eres un diez Ay, amores, pero como el tuyo nunca encontraré Y yeye, es que tú eres mi bebé Y yeye, hoy echamos como tres Pa' que rico lo mueve, nunca nueve, tú eres un diez Ay, amores, pero como el tuyo Cuando te vi bailando, me quedé maquinando Después de estar tomando, si terminamos dando Cuando te vi bailando, me quedé maquinando Después de estar tomando, si terminamos dando Yo soy loco cuando lo mueve así, duro encima de mí Dale, ponte pa' mí, que te quiero sentir Sabes que me muero por ti, y que tú te mueres por mí Así que no hay más nada que decir Yo soy loco cuando lo mueve así, duro encima de mí Dale, ponte pa' mí, que te quiero sentir Sabes que me muero por ti, y que tú te mueres por mí Así que no hay más nada que decir Ay, broma bandida, lo que tú buscabas Tú me enloqueces por la manera en que bailas Rico se siente como tú te mueves, mamá Quiero tenerte siempre aquí, mamá Cuando te mueves así, el curso se me acelera Y me puedo morir de una y mil maneras Síguelo haciendo así, bailando, eres la primera Tú me enloqueces, tú me arrebata, me desacata Yo soy loco cuando lo mueve así, duro encima de mí Dale, ponte pa' mí, que te quiero sentir Sabes que me muero por ti, y que tú te mueres por mí Así que no hay más nada que decir Yo soy loco cuando lo mueve así, duro encima de mí Dale, ponte pa' mí, que te quiero sentir Sabes que me muero por ti, y que tú te mueres por mí Así que no hay más nada que decir Ay, yo, Tinky, la mame, Chimbala, Sayon y Lennox Big One, el productor de oro, Baby MC Y esto es pa' que lo bailes, Puerto Rico RD y el mundo entero devare ademas tratas de piedra Judge me, no por mi dread, ma 컬러 o mi hair Judge me, no por mi dreads, ma color o mi hair Judge me, no pero por mi dread, ma color o mi hair Ezeb